Estoy esperando que lo saquen a uno de los asesinos de mi hijo, el delincuente de Gabriel Lazarte, que parece que está resguardado hasta mañana. ¿Cómo está la causa, señora? Mire, la causa está para elevarse a juicio. Acá hemos estado apoyando a mis hijos, que han estado en un acto de careo con este delincuente. Ayer también hemos tenido mi yerno con el otro, con Bachera. Yo creo que con esto ya culmina acá. Esperamos que la defensa pare con los pedidos para poder elevar la causa a juicio, porque la verdad es que ya estamos cansadas de esta situación. Y que ya viene para cumplirse el año y no es para nada fácil estar todas las semanas, todos los días, ya que nosotros no hemos tenido ni la posibilidad de hacer duelo por la muerte de mi hijo, porque terminaros de enterrar a mi hijo y salir a hacer protestas y pedir para que ese hombre, el asesino de mi hijo, pueda llegar a un calabozo, porque él hacía dos semanas que había matado a mi hijo y él seguía con arresto domiciliario. Ahora, aún estando ahí en el penal, sigan con privilegio y la defensa sigue presentando pedidos y pedidos, el cual no se puede elevar la causa a juicio todavía. Nosotros presentamos un solo pedido, yo creo, hasta ahora y todavía no nos han confirmado que se lo habrá hecho lugar al pedido de premeditación, a pesar de que la causa está completamente probada, que ha sido premeditado, pero no nos informaron todavía que se habrá agregado la premeditación. Pero sí nos informó la fiscal ayer que la causa está para elevarse a juicio, posiblemente antes del fin de año ya esté siendo el juicio.